A todos nos gustaría poder resolver el cubo de Rubik en apenas 10 segundos, como hacen los profesionales. Y es que casi parece que hagan magia. Pero chavales, antes de volar hay que aprender a andar. Y es por eso que os traigo este tutorial con el que hasta el más tonto del pueblo conseguirá hacerlo. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Aprendo sin aprendo! Bien, lo primero que tenemos que saber del cubo de Rubik es que está compuesto por tres tipos de piezas. La primera son los centros. Los centros que no se pueden cambiar de sitio, permanecen fijos, o se pueden rotar sobre sí mismos, son los que definen de qué color va a ser cada cara. Es decir, esta cara, procesamente, si queremos resolver el cubo, tiene que ser azul. Esta tiene que ser naranja, verde y así sucesivamente. El siguiente tipo de pieza son las aristas y que están compuestas por dos colores. Esta, por ejemplo, es blanca y roja, blanca, azul, naranja, verde y etcétera. Y el tercer tipo de pieza son las esquinas o vértices, que están compuestas por tres colores y que están en las esquinas, obviamente. Cada una de las piezas tiene un único sitio en el que debe ir para que el cubo esté resuelto. Lo siguiente que debemos aprender es cómo ejecutar los algoritmos que vendrán a partir de la fase 3 del tutorial. Para ello debemos aprender lo que son las notaciones. Las notaciones son una serie de letras que indican cómo debemos mover el cubo. Para ello, el cubo tiene que estar siempre en la misma posición. Quiero decir con esto que, mientras ejecutemos el algoritmo, no podemos andar rotando el cubo. Es decir, tiene que estar así. Movemos esta cara, movemos esta, etcétera. Pero el cubo tiene que estar siempre frente a nosotros. Para referirnos a cada cara del cubo que debemos mover, lo hacemos con las letras en inglés. F de front, U de up, D de down, R de right, L de left, y B de back. Aunque esta última, tranquilos, porque no la vamos a usar en ninguno de los algoritmos. Así que, aún más fácil si cabe. Es más, la de left, que puede ser bastante lioso por lo que os voy a contar a continuación, solo usaremos en uno de los algoritmos. Bien, ahora que ya sabemos cómo se llama cada una de las caras, en los algoritmos se nos indica si debemos girarlo en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Y esto se indica de la siguiente forma. La letra por sí sola es en el sentido de las agujas del reloj. Por ejemplo, R sería así. R, R. U sería así. Para indicar que el movimiento es en sentido contrario a las agujas del reloj, se indica con un apóstol, que llamaremos prima. Por ejemplo, U' sería así. U sería así. U' así. R sería así. R' sería así. F, F'. Y aquí viene lo que os decía antes, que la L puede ser liosa, por lo menos para la gente diestra como yo. L sería así. L' sería así. Digo que puede ser liosa porque fijaos, R es así, L es así. ¿Os fijáis? R es hacia delante, L es hacia nosotros, porque es en el sentido de los agujos del reloj. Lo siguiente que debemos conocer es la diferencia entre una pieza posicionada y una pieza orientada. Pero tranquilos que eso lo veremos según lo vayamos resolviendo. Así me evito enrollarme demasiado. Y como ya sabemos todo lo que necesitamos saber, comenzamos. Bien, la primera fase consiste en colocar las aristas. Las aristas de la cara blanca, que va a ser nuestra cara superior. Entonces, para ello, como recordaréis, el centro es el que define de qué color va a ser cada cara. Esta, por ejemplo, va a ser blanca y esta va a ser naranja. Entonces, necesito encontrar la arista que es naranja y blanca y colocarla aquí. Vamos a buscarla. Esta es roja blanca, no me vale. Naranja blanca. Aquí la tengo. Está arriba. Vamos a ver cómo puedo colocar esta pieza aquí. Hay multitud de formas de hacerlo, pero recordad que vamos a aprender la más fácil. La más fácil es bajar la pieza abajo. La bajamos así, la apartamos, giramos 180 grados. Así, al volver a subir, estará colocada en la parte baja. Esta pieza, recordad que queremos colocarla aquí. La forma más fácil es colocarla justo debajo de donde queremos colocar. Es decir, esta la queremos colocar aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues fácil. La apartamos, bajamos, colocamos y subimos. Y ahora ya la tenemos colocada en su sitio. Pasamos a la siguiente. Aquí tiene que ir la verde, blanco. Vamos a buscar a ver dónde está. Aquí está. Y tienes que ir aquí. Pues fijaos, ya la tengo abajo. Así que la aparto, bajo, coloco y subo. Ya tengo la verde y la naranja. Pasamos a la siguiente, que será la rosa. Aquí la roja. A ver dónde está. Aquí la tengo. La coloco justo debajo, parto, bajo, coloco y subo. Ya tengo una, dos, tres. Me falta la azul blanco. Busco. Aquí está. Fijaos que ya la tenía apartada. Suerte que tenía. Entonces, bajamos. Podemos bajar las dos. O podemos bajar la del medio y subir esta, que sería como mover solo la del medio. Colocamos y subimos. Fijaos que ya las tenemos todas. Otro caso que se nos puede dar que la pieza que queramos colocar esté abajo. En la cara de abajo del todo. Es decir, en D. Pero abajo del todo. Si está abajo del todo, no tenemos más que colocarla, como hacíamos antes, que antes estaba aquí, recordad. Y es tan sencillo como esto. Una vez que está aquí, giramos la cara esta y hasta arriba. Otro caso que se nos puede dar. La pieza que necesitamos está colocada en la cara de arriba. ¿Cómo podemos hacer para bajarla abajo? Para poder hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Pues es muy fácil. La bajamos. Giramos 180 grados. Subimos. Y ya la tenemos donde queremos. Apazamos. Bajamos. Colocamos. Y subimos. Ya tenemos todas las aristas colocadas. Pasamos a los vértices. Bien. Los vértices es muy similar a las aristas. Simplemente debemos asegurarnos de que estén en la fila de abajo. Por ejemplo, esta es la blanca, naranja, azul. Que iría donde este es azul, naranja y blanca. Es esta. Iría aquí. Pues fijaos. La colocamos justo debajo. En este caso ya está. Simplemente apartamos, bajamos, colocamos y subimos. Ya la tenemos en su esquina, en la que le toca. Vamos a buscar otra. Fijaos que esta pasa algo parecido a lo que pasaba con el último caso de la arista. La tenemos arriba. Necesitamos quitarla de aquí antes. ¿Cómo la quitamos? Pues bajamos, la apartamos y subimos. No la tenemos fuera. Esta concretamente es roja, azul. Vamos a ver dónde estaría. Sería aquí. Azul, rojo. Iría en esta esquina. La ponemos justo debajo de donde toca. Apartamos, bajamos, colocamos y subimos. Ya está en su sitio. Vamos a buscar la siguiente. Fijaos que están abajo, los dos que quedan. Esta es la verde-rojo. Que iría aquí. ¿Cómo la sacamos de aquí? Es decir, necesitamos que el color esté en uno de estos dos, el blanco. ¿Cómo la haremos? Pues, según está así, bajamos, media vuelta y la tenemos aquí. Volvemos a dejarlo como estaba. Ya la colocamos debajo de donde queremos colocarla. Apartamos, bajamos, colocamos y subimos. Ya está en su sitio. Buscamos la otra. La que queda, que está aquí. Hacemos lo mismo. Bajamos. Está aquí. Media vuelta. La tenemos aquí. Subimos. Esto no le afecta. Esta rotación no le afecta a esta. La colocamos debajo de donde le toca. Apartamos, bajamos, colocamos y subimos. Ya tenemos la cara blanca con la primera fila. Bien, vamos a colocar ahora las aristas del centro. Aquí es donde empezaremos a usar los algoritmos. ¿Vale? Así que recordad que tenemos que tener el cubo fijo. No podemos andarlo rotando para que los algoritmos funcionen. Entonces, hacemos como antes. Buscamos la pieza que necesitamos. En este caso sería la azul-naranja, que tendría que ir aquí. Vamos a buscarla. La buscamos en la parte de abajo. ¿Vale? Azul-naranja. Azul-naranja. Aquí está. Entonces, nos la traemos. Fijaos. Queremos colocarla aquí, en la derecha. Siempre con el cubo frontal en la parte derecha, donde queramos colocarla. Ponemos la ficha abajo y nos fijamos en una cosa. En si coincide este color con el centro. Coincide, ¿verdad? Bien, pues lo que tenemos que hacer antes de ejecutar el algoritmo es apartarla a la izquierda. La apartamos a la izquierda. Naranja-azul es esta. Y ejecutamos el algoritmo una vez. El algoritmo es R', D, R, D, F, D', F'. Fijaos. La pieza ya está colocada en su sitio. Vamos a pasar a la siguiente. A ver, naranja, verde. O sin más, buscamos las que haya. Es decir, las piezas, las aristas que no tengan color amarillo, tienen que ir en alguno de estos sitios. ¿Por qué? Porque el color amarillo es de abajo. Recuerda que el centro es el que define el color de la cara. Entonces, por ejemplo, esta naranja-verde. Vamos a ir buscando dónde iría. Iría aquí. Fijaos que vuelvo a pasar lo de antes. Coincide el color. Entonces, apartamos y ejecutamos el algoritmo. R', D, R, D, F, D', F'. Fijaos que ya está colocada. Bien, pasemos a la siguiente. Vamos a hacer rojo-verde. Fijaos, esta tiene que ir aquí. Fijaos que ahora no coincide. ¿Qué supone esto? Pues que sin apartar la pieza como antes, tenemos que ejecutar el algoritmo dos veces. El mismo algoritmo. Ahí reside la facilidad de este método. Que es siempre el mismo algoritmo. Sería R', D, R, D, F, D', F'. Una vez. Ahora la siguiente. R', D, R, D, F, D', F'. Ya está colocada. Y nos queda solo una. Nos queda una que está aquí, que como veis tendríamos que hacer exactamente lo que acabamos de hacer. Pero voy a provocar el otro caso que os puede pasar. Bien, este sería el único caso que no hemos visto y que nos podría pasar. Que la pieza que necesitamos colocar está en su sitio, pero mal orientada. Recordad lo que os dije antes que os iba a explicar de posicionar y orientar. Esta pieza está posicionada. ¿Por qué? Porque está en su sitio. Pero no está orientada. ¿Por qué? Porque tendría que estar el rojo aquí y el azul aquí. ¿Cómo tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es sacar esta pieza de su sitio. ¿Cómo lo hacemos? Pues ejecutando el algoritmo. Situándolo en la parte derecha, como siempre. R', D, R, D, F, D', F'. Fijaos que ya no está aquí. ¿Dónde está? Pues está aquí. Además ahora, como veis, coincide con este color. Así que solo tenemos que ejecutar el algoritmo una vez. Pero antes, recordad, hay que apartarla. La apartamos y ejecutamos el algoritmo una vez. R', D, R, D, F, D', F'. Ya la tenemos en su sitio. Y ya tenemos la cara blanca con dos filas. Bien, ahora para hacer la última fila, que es la que nos queda, la de abajo, vamos a girar el cubo. De tal forma que ahora la cara amarilla va a ser U, ¿vale? Va a ser la parte superior. Bien, lo que vamos a hacer ahora es colocar las caras amarillas de las aristas todas arriba. Hay que fijarse solo en las aristas para este paso, ¿vale? En los vértices o esquinas. No os fijéis de momento. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que se pueden dar cuatro casos. Primer caso, que de las aristas que querramos colocar no haya ninguna, es decir, que solo esté el centro. Segundo caso, que estén colocadas dos aristas amarillas, formando una L con el centro, como veis en la imagen. Tercer caso, que también estén dos aristas junto con el centro, pero formando una línea recta. Y el cuarto caso, pues que ya estén todas colocadas, en cuyo caso podríamos pasar al siguiente paso. Bien, aquí debemos saber que estemos en el caso que estemos, cada vez que ejecutemos el algoritmo pasaremos al caso de la derecha, en el sentido que indican las flechas. Es decir, si tenemos solo el punto, pasaremos a la L invertida, después a la raya y después llegaremos a la cruz. Si tenemos, por ejemplo, la raya, con que ejecutemos el algoritmo una vez, ya llegaremos a la cruz. Dicho de otra forma, si tenemos el punto, tenemos que ejecutar el algoritmo tres veces para llegar a la cruz. Como es nuestro caso. Si os fijáis, tenemos el punto. Recordad, esta es la cara superior. En este caso, F es igual que sea esta cara, que esta, que esta. Tenemos que colocarlo como en la imagen. Como es el punto, es igual. Entonces, vamos a ejecutar el algoritmo. F, R, U, R', U', F'. Fijaos que ahora ya tenemos la L invertida. Como dije antes, olvidaos de los vértices, que a veces nos pueden distraer en este paso. Fijaos que tenemos la L invertida, que podría ser una L normal. Es decir, colocamos el cubo de tal forma que la L esté en esta posición. Y volvemos a ejecutar el algoritmo. F, R, U, R', U', F'. Fijaos que ahora tenemos la línea. Recuerda que tiene que estar como en el dibujo. No así, sino así. La línea horizontal. Volvemos a ejecutar el algoritmo. F, R, U, R', U', F'. Ya tenemos la cruz amarilla. Pasamos al siguiente paso. Bien, ahora que tenemos la cruz amarilla, lo que tenemos que hacer es que coincidan con el centro. Las aristas. Entonces, vamos a hacer que coincida una. Y necesitamos que coincidan dos. Al menos dos consecutivas. Que estén en la parte frontal y derecha. Entonces buscamos posibles coincidencias. En este caso solo coincide una. Vamos a colocar la verde, por ejemplo. Verde azul. Aquí. Fijaos. Aquí coinciden dos. Estas dos no se corresponden con su centro. Pero estas dos, sí. Para que se ponga todo en su sitio, necesitamos que la parte frontal y la derecha ya estén bien posicionadas y orientadas. Podría darse el caso de que esto no pasara. Que no tuviéramos estas dos orientadas como necesitamos. Voy a provocarlo para que veamos lo que tendríamos que hacer. Fijaos. Este es otro caso que se nos puede dar. En vez de que esté en la parte frontal y derecha, que esté en la frontal y en la opuesta. Es decir, en F y en B. Si se nos da el caso, cogemos el cubo. Es igual que la parte frontal. Es esta, esta, esta o esta. Es indiferente. Lo que es importante es que U sea la amarilla siempre. Entonces, lo cogemos y ejecutamos el siguiente algoritmo. R' U' R U' R U' U' R U' Ahora volvemos a posicionar. A ver, con el verde no funciona. Vamos a probar con el rojo. Rojo tampoco. azul, fijaos. Naranja y azul. Esto es lo que queremos. Que estén consecutivas. Frontal, derecha. Volvemos a ejecutar el algoritmo. Recordad, frontal, derecha. Ejecutamos el algoritmo otra vez. R' U' R U' R U' R U' 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 R U' 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 U R U'ими. Prima. Rururururur. Fijaos que ya tenemos las aristas orientadas, posicionadas y orientadas todas. Ya sólo nos queda trabajar en los vértices. Bien, ahora toca posicionar los vértices. Fijaos, este vértice no está bien posicionado. Aquí tendría que ser naranja, azul, amarillo y está el rojo. Este otro tampoco. Tendría que ser rojo, amarillo, azul y está naranja. Este sí, este sí está bien posicionado. No está bien orientado, porque tendría que hacer así. El rojo tendría que estar aquí, el amarillo aquí y el verde aquí. Está posicionada, pero no está orientada. Pero está posicionada, que es lo que nos interesa. Y esta, esta tampoco. Sólo tenemos una que esté posicionada. Pues bien, cogemos el cubo de tal forma que la posicionada está en la parte superior derecha. Aquí mismo. Esta será la parte frontal para ejecutar el algoritmo. El siguiente algoritmo deberemos ejecutarlo las veces que haga falta hasta que estén posicionados todos los vértices. El algoritmo es el siguiente. Para Para recordar lo fácil, haced lo que yo. Bueno, tonterías aparte, ejecutamos algo mismo. U, R, U', L', U, R', U', L'. Comprobamos si están todas posicionadas. Esta sí, porque esta ya lo estaba. Esta también. Esta está posicionada e incluso orientada. Y esta es lo mismo. Fijaos que solo nos queda acabar con estas dos piezas, es decir, orientar estas dos piezas para finalizar el cubo. Bien, ya estamos en el último paso. Y sorprendentemente es el más fácil de memorizar de todos. ¿Por qué? Porque el algoritmo es simplemente R' D', R, D. Lo hacemos dos veces. Por cada dos veces que hagamos el algoritmo, la pieza que querramos orientar, en este caso, por ejemplo, esta, hará así. Es decir, la amarilla pasará a estar aquí, la roja aquí y la verde aquí. ¿Cómo debemos coger el cubo? El cubo lo debemos coger de tal forma que la pieza que querramos orientar, como antes, esté en la parte superior derecha. Eso sí, no os asustéis, porque durante el transcurso de este algoritmo se va a deshacer la parte de abajo del cubo, pero cuando acabemos quedará todo resuelto. Entonces, empezamos. Vamos a orientar esta pieza. Fijaos, el amarillo lo teníamos aquí. Ha pasado aquí. El rojo que estaba aquí ha pasado aquí. Es decir, que la pieza ha hecho así, una vez. Pero aún no está bien orientada. Entonces tenemos que volver a ejecutar el acuerdo. R' D' R D R' D' R D Fijaos, ya está posicionada y orientada. Es cierto que el cubo está como deshecho por aquí, pero no os preocupéis. Nos queda esta por orientar. ¿Qué hacemos? Giramos hasta que se coloque en la parte donde el algoritmo hace que se orienten las piezas. En esta esquina, superior derecha. Y ejecutamos el algoritmo. R' D' R D R' D' R D Fijaos que ya está resuelto el cubo. Si tuviéramos más piezas a orientar, seguiríamos girándolas y ejecutando el algoritmo. El resultado final, en cualquier caso, sería este. ¿Qué lo habéis logrado o no? Seguro que sí. Y si tenéis algún problema, ya sabéis, los comentarios. Que pa' eso están. ¿Pa' eso están? Por cierto, que como sé que me lo vais a preguntar, os dejo en la descripción del vídeo el cubo que he usado. Además, como no, de los algoritmos para que los tengáis más accesibles para resolver el cubo. Aunque en cuanto resolváis el cubo 4 o 5 veces, seguro que ya se os quedan los algoritmos. Bueno, en mi caso fueron como 10 o 15, porque el tonto de mi pueblo soy yo. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo. Y si no queréis que os pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!